Atención, dice la noticia, lo siguiente, Coldo facilitó al Dama los móviles personales de Calviño, Maroto y Rivera. Te paso el número. Señor Trejo. A estas alturas tengo dudas y no les habrá pasado hasta el nuestro. Pero claro, Coldo le pasó, el de Maroto, el de Calviño y el de Rivera. Que eran, digamos, las tres ministras más potentes, seguramente que tuviera el de Sánchez. La pregunta es, eso no me cabe la menor duda, eso lo vamos a ver pronto, pero la pregunta es quién autoriza a Coldo a que dé esos teléfonos. Vamos a recordar que los nombres de las personas que usted acaba de citar son vicepresidenta, vicepresidenta y ministra. Es decir, no estamos hablando de un secretario general, no estamos hablando de un técnico, de un ministerio. Estamos hablando de la primera línea de los ministerios, de la ministra vicepresidenta, con lo cual alguien debe autorizar a Coldo para que dé esos teléfonos. Y cada día nos vamos aproximando más a quién es ese alguien, según van contando los medios de comunicación. Unas lo llaman el jefe de K, otros lo llaman el número uno, otros se encabritan y dan órdenes para que se puedan conseguir aquellas expectativas que esperaba. Y yo creo que a la vuelta de tres o cuatro meses nos vamos a dar cuenta que aquello que empezó siendo el caso Begoña, que siguió llamándose el caso Coldo, que posteriormente se le conoce como el caso Ábalos, terminará ya llamándose el caso Sánchez. Vamos a ver, todo pasa por Moncloa. Y cuando todo pasa por Moncloa y hay ese vínculo tan grande, es porque el poder está en Moncloa. Y quien tiene el poder en Moncloa es el señor Sánchez Pérez Castejón. Señor Jara, estamos hablando, lógicamente, de una situación ya vomitiva desde el punto de vista político. Aldama tiene el teléfono de la ministra Maroto, de la ministra Rivera y de la ministra Calviño. Aldama es el que prepara el viaje de Delsi Rodríguez con el visto bueno de Sánchez. Aldama y el número dos de PSOE, el señor Ábalos, van de un lado a otro de la manita juntos. Aldama y Begoña Gómez eran sucios. En definitiva, está todo el gobierno pringado. Pero todo el gobierno pringado entero. Por lo menos la parte que dependía del Partido Socialista. No sabemos la parte de los comunistas. Todo parece evidenciar que un portero de discoteca tenga el teléfono de la vicepresidenta económica del gobierno te da un poco el nivel. Entonces, que además se sienta con las facultades de traficar con esa información hacia Víctor o Victoria Aldama, pues efectivamente da idea de cómo se cuecen estos perejiles. Es decir, ahí hay un grado de compenetración, de complicidad, de una... O sea, digamos, la observación desde fuera es que para que todo eso fluya de esta manera, con lo celoso que es el poder de su intimidad, de su contacto, cómo se lo administran para intentar beneficiar a los suyos. Habitualmente, no me refiero a estos. Entonces, lógicamente, eso lo que implica es que hay indicios muy razonables de que ahí, lógicamente, la fuente, el rey Sol, es Pedro Sánchez. Porque de otra manera es muy difícil conjugar a Ábalos con Nadia Calviño. Son dos mundos que se conectan a través de Pedro Sánchez. Por su origen, por su ascendencia, por... Al final, todos igual de sinvergüenzas, presuntamente, ¿verdad? Pero, claro, los indicios son tan evidentes que, independientemente, como me gusta hacer análisis jurídico, que tenemos aquí a insignes juristas, aparte de don Jesús y don Javier, separando lo que es político de lo que es jurídico, que es un análisis que a ellos no les interesa, porque no les conviene en este momento, la carga política es evidente. En cualquier país no mediatizado por el social marxismo narcoterrorista bolivariano de Sánchez y asociado, ya habrían dimitido y habría convocado a elecciones generales. Es de cajón. Esto solo puede pasar en la España de Zapatero y Sánchez. Es que, además, aquí lo curioso es para qué que el día da más esos teléfonos. ¿Por qué? Porque el Dama es el muñidor de todas las corrupciones. Entonces, lo pide, quien se lo da sabe para qué lo pide y lo pide para ponerse en contacto y se habrá puesto en contacto con ellos. Claro, la cuestión no es qué teléfonos tenía el Dama, sino cuáles no tenía, por ver si hubiera alguien del gobierno que se lo pudo salvar o alguien del PSOE que fuera salvable. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cuál no pidió o cuál no se le dio? ¿O cuál no tenía? Pero los demás, y en efecto, Sánchez tenía que estar enterado, porque es que, es que si no es muy tonto, es que tiene un grupo de amiguitos que son el Consejo de Ministros porque se reúnen toda la semana y están todos golfeando con al Dama y él no se entera de nada. Él toda la semana se reúne y es tonto y no oye, ni ve, ni siente, ni parece. Hay que aplicar el principio de la navaja de Ocan, que es que lo más sencillo es la explicación. Claro, si al final da la sensación que al Dama es el tonto útil del gobierno, es decir, que al Dama es la pieza que el gobierno mueve de un sitio para otro y es el perejil que está en toda la salsa. Al Dama tiene un nombre que es el Correvidile. Ya está. Sí, efectivamente. Que eso es como se ha designado siempre en España. Ha sido el Correvidile, punto, el chico de los recados, que luego a su vez, bueno, pues sí, tenía muy buenos contactos en Venezuela y así también servía de Correvidile para allá y para México, pero esto es insostenible. El problema es que Sánchez es maestro de sostenerlo insostenible. Bueno, pero eso lo vamos a ver. ¿Por qué sigue? Yo creo que esto lo vamos a ver a la vuelta de cuatro, cinco, seis meses, y lo vamos a ver de la mano del propio Juez Peinado. El propio Juez Peinado terminará pidiendo el suplicatorio de Pedro Sánchez por todo lo que yo comentaba hace un ratito, porque al final es el nexo de unión con todas y cada una de todas estas tramas corruptas que están saliendo tanto en su entorno político como en su entorno personal más cercano. Es decir, el máster de la señora Gómez, ¿dónde se fraguó? El rector visitó Moncloa y ahí se fraguó. El señor Barrabés, ¿dónde se fraguó? En Moncloa. Según Sánchez no lo vio. Según Barrabés se vieron cuatro o cinco veces. Aldama, el día del rescate, estaba reunido con la propia mujer de Pedro Sánchez en la sede de Guacalúa. Coldo era el chofer del Peugeot 405. Ávalo era el hombre fuerte del PSOE, donde presuntamente, según Aldama, llegaban sobres con 90.000 euros. De vez en cuando o de cuando en vez. Entonces, ¿quién es el nexo de unión de todos estos cinco nombres o cinco circunstancias que acaba de nombrar? El señor que detenta el poder en estos momentos. El número uno, el jefe de K, según Delfi. que el jefe de K. que el jefe de K.